Hola, soy Eduard Cataño, soy médico veterinario de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y hoy les voy a dar algunos consejos sobre la tenencia responsable. Lo primero es pensar en lo que implica adquirir una mascota. Va a implicar tiempo, va a implicar alimentación, va a implicar higiene, va a implicar mucha, mucha paciencia y debemos ser muy conscientes de qué tipo de mascota o qué tipo de animal de compañía queremos adquirir. Entonces la capacidad de tener un perro de raza grande, un perro de raza pequeño o un mini pig que demanda una dieta muy específica para que sus procesos metabólicos sean llevados a cabo correctamente. Pero debemos ser muy claro de dónde vamos a adquirir nuestra mascota, en albergues o criaderos. En este caso debemos ver muy bien la procedencia del criadero, si es un criadero responsable o un lugar donde se producen responsablemente esos animales. Para finalizar, los voy a invitar a que sean muy responsables con las mascotas, que las monitoren constantemente. Recuerden que la ley los protege y si usted no es un buen propietario, también los puede castigar.